Como de un repaso lo que dimos el otro día, te tienes que saber el área del cuadrado, ¿te la sabe o no? ¿Perdona? Que la tengo apuntada ¿El área del rectángulo cuál es? Base por altura ¿La del triángulo? ¿Cuál es? ¿Mmm? Bianca, te lo estoy explicando a ti, Quilla Vas a hacerle en el vídeo Voy a poner una foto tuya en el vídeo Esta era la que no atendía Y voy a poner tu teléfono Voy a poner tu teléfono para que te llamen ¿Tú eres la que no atiendes a hacer Luis? ¡Ah! ¿El área del círculo cuál es? ¿Mmm? ¿Cuál es el círculo? Pi por el radio al cuadrado ¿Cuánto vale pi? Bien Bien, bien, bien Lo que no estoy diciendo es el perímetro ¿Sabes lo que es el perímetro? La suma de los lados Aquí sería 4L Aquí sería Atención a lo que voy a poner 2B más 2H 2 veces esto Más 2 veces esto Aquí el perímetro sería la suma de los lados Si le llamamos los lados A, B y C Sería A más B más C Pero la circunferencia tiene una fórmula Que ustedes la disteis En primaria Que ponía longitud de la circunferencia 2PiR ¿Qué más figuras vimos el otro día? ¿Cómo? Sí El rombo ¿Qué era? Diagonal mayor Diagonal menor El área era Diagonal mayor Por diagonal menor Partido 2 ¿Cuál más? ¿Y el perímetro? El perímetro Si esto mide Los cuatro lados son iguales Si esto mide A El perímetro es 4A ¿Otra? El romboide El romboide El romboide es un rectángulo tumbado Así que el área es la misma Base por altura Donde esto es la base Y la altura es Esto Venga, otra Trapecio Un trapecio es Esto Tiene una base mayor Una base menor Y una altura El área del trapecio es Base mayor Más base menor Por altura Partido 2 ¿Qué más? Está, ¿no? Y el polígono menor Verdad Bien, con polígono regular Es un polígono Que tiene todos los lados iguales Por eso se llama regular ¿Te acuerdas de los nombres? Si tiene 5 lados Será Pentágono Si tiene 6 Hexágono Si tiene 7 Heptágono Si tiene 8 Octógono Entonces Entonces En un perímetro regular Por un lado Tengo que tener El lado Vamos a llamar L Y por otro lado La apotema La apotema Es la distancia Que hay del centro A la mitad De uno de los lados Voy a poner Ap Y el área es Perímetro Por apotema Partido 2 Y ahora voy a hacer Una figurilla ¿Te acuerdas de los nombres?